...general de las Naciones Unidas ha establecido como el Día de la Conmemoración para el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre. Y es por eso que el día de hoy tenemos un tema específico que es la gobernanza en la gestión de riesgos y entendiéndose la gobernanza como un proceso del gobernar en articulación, estableciendo políticas, normas por parte de los estados, de los gobiernos, en estos casos gobiernos locales, en el marco de la construcción de resiliencia, es decir, la capacidad que tiene la población para entender, pero también para afrontar y poder recuperarse después de un evento adverso. Entonces el día de hoy, como un proceso de una estrategia o un instrumento que hemos trabajado a lo largo de este año, desde mayo del 2019, con el proyecto de ciudades seguras y resilientes que lleva a cabo la Agencia de Cooperación Internacional YICA, es decir, de Japón, y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que es la Agenda de Reducción de Riesgos. Esto implica que es nuestro norte a seguir en la planificación de aquí a cinco años en materia de reducción de riesgos de desastres. Implica mucho el tema de terremotos, tsunamis, en el tema de COVID. Será importante hoy día a las 10 de la mañana ser entregado con la formalidad del caso y con la presencia de autoridad japonesa técnica y también de otras instancias y autoridades como el Ministerio de Educación, Cruz Roja, que siempre ha estado generando el aporte. Y pues hoy día también se va a generar la entrega de certificados a un curso que se estableció en conjunto con ellos. La Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la máxima autoridad municipal en estos momentos va a estar, porque, pues lógicamente es un momento histórico en esta planificación de costes de Playa Las Palmas, en donde usted a través de su teléfono inteligente podrá darle un capture al código QR que se encuentra allí y le indicará la altura de inundación en la que se encuentra en temas de inundación por tsunami, cuál es la ruta de evacuación, punto de encuentro y en qué parte, si es que se encuentra en una zona de riesgo. ¿Son en Las Palmas o ubicar o en los lugares del mismo? Inicialmente será en Playa Las Palmas por un proceso de plan piloto y después el municipio de Esmeraldas seguirá implementando en algunas zonas importantes de Esmeraldas. En estos momentos, por el tema de seguridad y por el tema económico, será ubicado en Playa Las Palmas. ¿Qué otras acciones contempla esta agenda de riesgo? Muy bien, todos los proyectos, planes que tendríamos que tener como Esmeraldas y planificar la administración no solo del municipio, sino también de otras entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en el marco del ordenamiento del territorio, en temas de uso y gestión de suelo, en los procesos de concienciación ciudadana que estamos trabajando y que es difícil y muchos años nos va a tardar, incluso va a pasar la generación de quienes hablan, sino porque son procesos culturales que van a tener mucho que ver en el tema de la construcción, en zonas de riesgo, en los niños, niñas y adolescentes desde la escuela, los docentes, a saber cuáles son esas rutas de evacuación, puntos de encuentro, qué tiene que tener un plan familiar de emergencias, la mochila escolar o la mochila familiar, todos estos temas que tal vez van a trascender en el tiempo, pero hay que construirlos paso a paso como gestores de riesgo. Ahora, la población como que se ha olvidado de esto, ¿no? Está más pendiente de la pandemia y de otras cosas, menos de lo que tiene que ver de preparar y estar listo en épocas de emergencia. Pero es nuestra tarea como gestores de riesgo y mucho más hoy día, 13 de octubre, el generar y recordar la cultura de prevención que tenemos que tener. Es decir, sí, estamos preparados en el tema de, o estamos pensando en el inmediatismo del tema de las elecciones, en el tema del COVID, por cierto, que también hemos estado trabajando como gestores de riesgo en conjunto con el Comité de Operaciones de Emergencia. Pero no nos tenemos que olvidar, y para eso está nuestra tarea, el recordarle que tenemos las amenazas latentes, refinería de esmeraldas, los ríos, nuestros ríos que generan inundaciones porque nos ubicamos en zonas de alto riesgo y sus crecientes que en cierto tiempo y periodo aumentan. El tema de los terremotos, los que vivimos el 16 de abril del 2016 y sus subsecuentes réplicas, es decir, esmeraldas tiene, es multiamenazas, es el territorio multiamenazas y tenemos que empezar a seguir preparándonos. Insisto, es un tema que va a tardar muchos años. ¿Esa agenda da la pauta para tocar todas estas temáticas que usted ha hecho en dimensión? Sí, y sobre todo mucho más haciendo un énfasis de varias entidades, es decir, un tema holístico, porque no solo se trata el tema turístico, lo que estaba hablando en algún momento, no solo se trabaja en el tema de tránsito, que es un tema sensible en estos momentos, es un tema general de ampliación, pero que todo parte del ciudadano y termina en él, porque él es el que se ubica en una zona de riesgo, entendiendo que pierde la percepción del riesgo, es decir, que tiene una amenaza latente, porque no averigua dónde va a vivir, o sí sabe, pero con la excusa de la pobreza, pues se ubica en estas zonas. En el entender que si no salgo con una mascarilla o no genero medidas de bioseguridad, pues lógicamente me pongo expuesto ante un contagio de COVID de forma innecesaria. Ahora, en esta agenda se contempla también, o Esmeraldas, incluso ya en la época anterior, que usted también estuvo, se ubicaron ya los lugares de riesgo, incluso la zona segura, pero hay gente, hay que seguir trabajando con la gente, porque en el momento de un tsunami, en vez de venir a la loma, se van hacia las zonas bajas, no es correcto. Claro, insisto que es un tema de concienciación y patrones de conducta. Bueno, Esmeraldas, debemos aprender a manejar ese tema. Hay que entender que el tema de la educación en riesgos, en reducción de riesgos, es sumamente importante, y que no solo involucra a la coordinación de riesgos del municipio, ni al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos únicamente, sino a todos. Involucra desde la parte del Ministerio de Educación, autoridades, gobernación, alcaldías, pero también, insistimos, desde la ciudadanía, desde el hogar. Ahora, esto para que no le vayan a hacer la culpa después a la agenda, no, si tenemos una agenda y no, nada sale bien. O sea, aquí cada uno tiene una responsabilidad. La agenda está la guía, está lo que debemos hacer, pero la mayor responsabilidad es nuestra. Por supuesto. Ahora, también estamos trabajando en el conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y con la CAF, y con el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, en la ubicación de un plan de infraestructura verde y obras de mitigación en el sector del barrio 20 de noviembre. Eso involucra mucho. Miren, allí se ubicó gente, se generó un deslizamiento por ciertas amenazas, y alrededor de 30, 35 familias tuvieron que ser reubicadas, algunas todavía en albergues. En todo caso, eso es porque nos ubicamos en este tipo de zonas, y nos toca generar una obra de mitigación que finalmente cuesta mucho dinero de inversión, que puede ser utilizada, por ejemplo, en otras necesidades de la ciudad o de los cantones, porque no solo hablemos de esmeraldas. Entonces, involucra mucho la ubicación, porque de repente empezamos tres o cuatro familias a ubicarnos, pero la obra de mitigación cuesta millones de dólares para que esas familias puedan tener, o sea, no puedan reducirse, porque no se elimina el riesgo de desastre. En otras ocasiones, en la zona es de riesgo, salió esa familia pero ya lo manda. Es que se genera un círculo vicioso, y en muchos casos, aunque la autoridad municipal o las autoridades no generan el control territorial de forma adecuada, las familias buscan la manera de no cerrar el ciclo y ubicarse en estas zonas de riesgo. Es decir, se los reubica, pero después le alquilan a su hijo o a su pariente, y ellos también terminan después con algunas viviendas.